Bueno, bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos seáis a un nuevo vídeo, volvemos con los vídeos de Liga Leyenda y es que el día de hoy, pues la verdad es que ha empezado el día bastante, bastante complicado me han hecho 7 de 7 plenos por el momento y digo, pues mira, fíjate que me apetece grabar e intentar remontar este menos 280 e intentar hacerme un 320 grabando todos los ataques, ¿vale? no solo he empezado mal en esta cuenta, que he empezado con 7 de 7 el día de ayer, pues, me hicieron 306, que prácticamente se puede considerar como buena defensa porque logré sumar 5 trofeos, o sea, es una completa locura 7 de 8 plenos y me hicieron 7 de 8 plenos, pero mi porcentaje fue mayor al que me hizo mi rival hoy me han metido 7 de 7, para que os hagáis un poquito la idea de lo que es Liga Leyenda dentro del Top 1000 porque acabé dentro del Top 1000, más o menos estoy cerrando cerquita de las 5900 pero ya llega un momento que es súper, súper complicado llegar a sumar como digo, con la cuenta principal terminé dentro del Top 1000, con la cuenta secundaria no pero tampoco me quedé muy lejos porque, bueno, la cuenta secundaria hoy me han hecho 6 de 6 o sea, es una completa locura es alucinante que de 13 defensas que lleven, los 13 hayan sido plenos y obviamente, pues, prácticamente todo con... llevando druidas en el ejército, ¿no? es lo que es lo que se ve día a día mucha, 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 mucha druida y es muy difícil llegar a defender este tipo de ejércitos el día de ayer tampoco me fue mal en esta cuenta de hecho, hice un 98% me quedé a 2% de día perfecto pero el día de ayer me fue muy bien en defensa y me hicieron 271, ¿vale? esta cuenta, pues, no lo voy a hacer en esta cuenta lo voy a hacer en la cuenta principal aquí he hecho un ataque ya para probar a ver cómo estaba me he sentido que estaba bien así que digo, pues me voy a hacer los 8 ataques en directo y lo subimos para la gente de YouTube, ¿vale? así que nada, gente no olvidéis suscribiros si no lo estáis activad la campanita para cuando suba vídeos subo muy poquitos pero de vez en cuando subo vídeo y me gusta que tengan algo de cariño y nada, señoras y señores vamos a arrancar con la locura del día de hoy intentando remontar un 320 seguramente en defensa en Liga Leyenda let's go vale, vamos a arrancar con el primero de los ataques estamos ready, tenemos todo listo nuestro querido Zaplalun con 7 más 1 y vamos a ver qué nos sale porque hoy presiento que me van a salir buenos jugadores de momento, un jugador que no conozco una aldea que no conozco por lo cual nos va a tocar pensar un poquito no tiene mucho valor de Zaps veo que el castillo del clan está bastante lejos del del, 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 del del ayuntamiento por lo cual estoy pensando en hacer alguna locura tipo meter el rey al TH eliminando el monolito con dirigible pero el valor de Zaps es malísimo por lo cual no sé qué zapearme mira, me voy a zapear voy a gastar aquí los 7 Zaps pero creo que van a ser buenos porque voy a gastar 4 en la multi y en la torre de chitos de Arabia y voy a gastar otros 3 aquí para tumbarme el soplador y lo que voy a hacer es meter dirigible hacia me la voy a jugar aquí un poco me la voy a jugar un poco de que no haya doble mina negra incluso da igual si lo hubiese abierto antes bueno, hay doble mina negra pero yo creo que cae sí o sí el monolito así que no pasa absolutamente nada y encima desactivo el tornado por lo cual, perfecto vamos a meter la reina aquí en este compartimento vale, voy a gastar el ice golem para tanquear aquí a la reina y así tanquear posteriormente a la ballesta y voy a intentar meter mi rey bárbaro al ayuntamiento ok rey bárbaro al ayuntamiento con el objetivo de eliminar el mismo y asegurar de momento esa segunda estrella para luego meter un lalún directamente hacia la reina arquera vale creo que es la mejor opción en este caso a ver con la luchadora que hago pero creo que la voy a meter detrás del lalún para reforzar un poquito y eliminar esta sección de aquí que me va a costar un poquito más eliminarla la reina arquera de momento aguanta la habilidad por lo cual está muy muy bien ahora sí metemos la habilidad de la reina voy a limpiar por aquí para acompañar un poquito a la reina arquera y poder tanquearla y vamos a ver que es lo que hace el rey bárbaro voy a aprender ya la habilidad el guantelete veis como nos sale el castillo del clan que no creo buena lectura saber que estaba el castillo del clan un poquito lejos y que eso me ha ayudado a llegar a eliminar esa sección de ahí metemos el primer sabueso limpieza ya por detrás y vamos a empezar ya el lalún desde aquí metiendo luchadora metiendo las tres cazadoras uy no suelto al warden ahí metemos la habilidad del warden de forma temprana limpiamos por detrás y ahora hay que esperar que el sabueso tanquee un poquito a ver esta sección de aquí porque se me puede liar de hecho voy a gastar la velocidad ahí voy a cerrar el lalún desde arriba vamos a congelar aquí la multi y el águila de artillería la rabia la vamos a colocar por aquí limpieza por detrás que es buena y nos queda una congelación para la multi final vale no me guardo ninguna cazadora para el rey bárbaro y creo que ha sido un fallo bastante bastante gordo creo que ha sido un fallo bastante gordo la reina sigue con vida le podríamos haber incluso abierto rompemuro pero bueno no pasa nada limpiamos esto por aquí damos la olía de la duchadora vale y esto es el primer pleno chavales esto es el primer pleno ok perdonad que no analice muy bien los ataques es decir no lo explique muy bien porque es difícil explicar a la vez que pensar y luego atacar vale y atacar a la vez mientras estoy explicando por lo cual disculpad a todos pero más o menos habéis visto la idea del dirigible al monolito meter el rey al TH porque el castillo estaba lejos meter la reina a un compartimento creo que ha estado bastante bien primer plenito vamos a continuar a por el segundo de momento uno de uno me voy a tener que gemear alguna máquina de asedio por el tema del tiempo estoy acelerado y tengo medallas para pedir castillo del clan pero las máquinas de asedio tardan demasiado y tengo directo en nada por lo cual van a ser ataques bastante rápidos tampoco voy a atacar con presión o sea faltan dos horas para el directo pero no tengo todo el día así que señoras y señores vamos a por el segundo ataque nos sale Tenebrus vale tenemos una aldea que conozco esta aldea es muy tóxica con druidas y a la gente se le suele llegar a complicar pero con Zap Lalo es una aldea muy muy fácil vamos a gastar Zaps en cañón múltiple multi-invy más dos ballestas y en este caso vamos a atacar con lanzallamas para poder llegar a eliminar tanto catapulta como torre de arqueras múltiple vale el objetivo del Zap Quick es eliminar sobre todo la doble ballesta y eliminar la Envy luego vamos a meter el rey valor al ayuntamiento la reina arquera para desactivar esta Envy y la Lund desde aquí también lo vais a ver que va a ser más facilito de momento arrancamos con el Zap Quick sin prisa lanzamos bien los Zaps no fallamos ninguno vamos a meter algo de limpieza por aquí ya y ahora cuando se desactive la Envy voy a soltar dos globos para ver si hay algún Tesla adelante parece ser que no por lo cual el lanzallamas está asegurado vamos a meter baby dragon por aquí bolero para debilitar un poco la torre de magos porque vamos a entrar con nuestro rey valor a ese compartimiento y va a tardar bastante en eliminar la único seguramente por lo cual gigante para tanquear la único rey bárbaro soltamos el ex para tanquear la único y ya soltamos la reina arquera aquí lo que voy a hacer es soltar un par de bárbaros y voy a soltar un par de cazas para eliminar ese rey bárbaro que la reina me ayuda a eliminar todas esas defensas de momento el ataque bastante bastante bien lanzallamas asegurado voy a hacer la apertura ya para la reina y voy a soltar un maguito de limpieza aquí arriba y me sale trampa esqueletos por lo cual voy a tener que gastar seguramente la habilidad del rey igual aguanto si la aguanto la aguanto perfecto muy bien la reina arquera ahí apoyando perfecto por si os sale esta base que es súper conocida y si os frustra en CWL o en guerra random este craqueo es muy seguro y el ataque va a ser 100% pleno prendemos la habilidad del rey ahora toca ser un poquito pacientes podemos soltar por aquí un barbarito de limpieza vale ya nos hemos tumbado eso el rey va a ir a por el antiario de la sección sur de la aldea y ahora es el momento en el que la reina va a desactivar la invi y vamos a lanzar el alun desde ese mismo lugar por el tema de los sopladores sale castillo del clan voy a gastar incluso el veneno aunque no llega a caer entero pero como son acegones no me molesta y encima me elimina la reina arquera rival y ahora si fijaros se pasa la invi por lo cual momento de lanzar un sabueso para las trampas metemos espamazo de globos warden luchadora dos cazadoras segundos sabueso y la habilidad del warden al tiro con rabia esto ya es pleno o sea es una aldea que he pleneado varias veces más y sale muy muy sobrada de hecho me atrevería a decir que no tengo que gastar ningún hechizo más porque porque es un ataque muy muy sólido en contra de esta aldea salen los yetis de lanzallamas podemos recortar por aquí y fijaros tenemos la habilidad de la duchadora tenemos un montón de tropas tenemos un montón de globos de limpieza por lo cual esto señoras y señores va a ser el segundo pleno con su act de tres hechizos algo que me ahorro de medallas nos ahorramos algo de medallas por lo cual ahí lo tenemos prendemos la habilidad de la duchadora para recuperar vida limpiar cuanto antes y ya veis que este ataque pues si os sale esta aldea en guerra os sale esta aldea en cw es un ataque muy 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 seguro 2 de 2 vamos a por el tercero señoras y señores momento del tercer ataque de momento hemos empezado con dos plenos solo nos queda hacer 5 más para no restar ninguna copa y tampoco sumar ninguna o sea que es que esto es el día a día de Liga Leyenda en posiciones top sobre todo si tienes una mala base como la que tengo yo por lo cual vamos a arrancar con el siguiente de los ataques tenemos todo listo venga vamos a darle tenemos aldeita vale tenemos una aldea ay esta es no esta no la he atacado nunca esta no la he atacado nunca vale veo buen valor de lanzallamas pero me da miedo me da miedo me da miedo lanzar lanzallamas en contra de anti 2 porque me gusta atacar con dirigible vale que podemos tapear aquí pues creo que voy a tapear uy que complicada esta aldea creo que aquí puedo venir el primer fail ya aviso creo que voy a tapear esta sección de aquí con la torre de hechizos de rabia la ballesta y la catapulta vale voy a meter al rey a este compartimento la reina al águila la luchadora arriba y la lunda desde arriba con dirigible a los héroes rivales creo que es lo mejor creo que es lo mejor vale aquí tenemos que tener cuidado de no fallar el rompe por el cañón múltiple por lo cual voy a soltar dos bárbaros y voy a uy no me lo puedo creer ha salido una bomba gigante menos mal vale el rey varora es el compartimento y la reina arquera por fuera vale voy a soltar el rey dragón aquí voy a soltar rompe muro la habilidad del rey tiene que venir ya obviamente porque si no ese rey varora está donete podía haber abierto la intersección la verdad ahora que me doy cuenta podía haber abierto la intersección pero he pecheado sale doble dragón en defensa uy esto no me lo esperaba pero la reina creo que llega a eliminarlo y el rey ha caminado muy bien vale aquí he tenido un poquito de suerte voy a meter un barbarito para tanquear un poco a veces lo suelo hacer para tanquear alguno único tanquear uff tanquear alguna alguna defensita el gigante también lo voy a soltar aunque lo quería soltar en la luchadora la reina creo que me llega a eliminar el soplador por lo cual está bastante bien me elimina castillo del clan y me elimina el ángel de artillería voy a empezar ya con luchadora voy a esperar a soltar la limpieza ahora soltamos esto por aquí importante en la luchadora muy pronto y voy a meter en la luna un poco a forma de spam voy a meter en la luna un poco a forma de spam de momento usa vuestro globitos y ahora voy a soltar aquí pues con tres dedos más globos he perdido la habilidad de la reina no pasa nada cazadoras esto 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 y damos la habilidad ya más limpieza por aquí tal y ahora tenemos que estar atentos a creo que voy a congelar el soplador y el TH a ver la velocidad voy a ir aquí congelación aquí rabia aquí ha aparecido el tornado pero no me da mucho miedo ese tornado por lo menos por el momento porque voy a congelar esta sección de aquí para asegurarlo cerramos esto por aquí vale el ataque va continuando bastante bien hay un también que vamos a tumbar nos quedan dos globitos esperamos un poco a soltarlos y tenemos la habilidad de la lucha ahora por lo cual esto debería ser otro pleno esto debería ser otro pleno lo hemos ejecutado bastante bien el planteamiento creo que ha sido bueno porque han sobrado muchas tropas esta aldea se me podría llegar a ver complicado se me podría haber complicado pero finalmente ha terminado siendo pleno bastante sobrado creo que el Zabla la luna es uno de los ejércitos más fuertes que está que está actualmente en liga leyenda pero claro no todo el mundo sabe utilizar Zabla esa es la ventaja sin embargo con druidas pues necesitas menos conocimiento para poder manejarlas señores y señores 3 de 3 3 de 3 plenos así que bastante bastante bien de momento nuestro camino a remontar este nefasto día en defensa está avanzando por un buen por un buen lugar vamos con el cuarto creo que estamos ready para el cuarto ataque de momento 3 de 3 plenos va a quedar un vídeo un poco largo pero bueno creo que es buena temática y que el vídeo puede gustar así que vuelvo a repetir si te gusta el vídeo y si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar un like suscribirte si no lo estás porque apoyáis un montón el canal de youtube la verdad que yo soy un chaval que pasa los días en directo estoy a todas horas en directo y todos los días y subir contenido a youtube me cuesta bastante y más porque no tengo miniaturero ahora mismo pero bueno de todas formas vamos a continuar con el cuarto ataque vamos a ver que aldeita nos sale estaría bien que se repitiese alguna aldea uff kyberos jugador de batang esta aldea es tóxica bastante no sé si sé planearla con zaplalo posicionamiento de las reinas está editada esta base no sé que hay que zapear en esta base tengo que zapear en el mismo lado que haga el sui eso es clave la cosa es si zapeo una único que creo que va a ser lo más inteligente venga voy a zapear no tiene muy buenos valores de zaps voy a hacer una cosa voy a zapear esta único vale un dos tres cuatro cinco y voy a zapear este soplador para que no me fastidie para el la luna voy a hacer eso sí vamos a hacer la maniobras en esta sección de aquí a ver hasta donde llegamos pero lo veo bastante complicado voy a dejar un bolero por aquí entra en rango de cañones bueno no pasa nada va continuamos focus 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 vale soltamos el esgore soltamos la reina que va por detrás vamos a limpiar aquí con dos barbaritos podemos soltar dos cazadoras y el siguiente rompe que debería abrir bien vale perfecto vale la luchadora la voy a meter en contra de reina que era rival ay pues igual empiezo en la luna abajo que mejor igual es mejor empezar en la luna abajo ahora que me doy cuenta por el posicionamiento de la luchadora rival vale sí creo que sí lo que no puedo abrir es otra vez así que espero que el rival lo abra y por ese motivo me he zapeado esa único vale creo que era bastante importante voy a soltar dos barros aquí por si acaso para distraer el mortul y tirar ese antiaéreo y ahora voy a soltar esto por aquí vale un barbarito por aquí una arquerita no puedo gastar más cazadoras así que tengo que aprender la habilidad de la reina en contra de reina que era rival pero de momento la aguanto vale no sé si ha sido buena idea soltar la luchadora ahí ahora que me doy cuenta pero creo que desactivo la torre hechizos de veneno y es suficiente vale la lune desde aquí con todo por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí la verdad que los dos taps al soplador sobraban habilidad de la luchadora mete un bola único vale perfecto y ahora a ver si no está el tornado sería bastante interesante la verdad no vamos a mentir tengo que congelar aquí para que llegue el dirigible si no estoy donete si no estoy donete si no estoy donete oye como puedo bufar un ataque en directo tío es increíble es increíble como puedo bufar un ataque en directo tío vale me queda una congelación y creo que voy a congelar el águila y el antiaéreo para que no me dispare ese grupo de globos metemos el más limpieza por aquí y esto debería ser pleno también guau esta aldea me ha costado bastante para quien no sepa quién es Quibros es jugador de batang lo estuvimos retransmitiendo este fin de semana chaval muy bueno y le hemos conseguido plenar esta aldea que ha sido bastante conocida este fin de semana ha salido bastante es la primera vez que la ataco pero veo que el ataque no ha ido para nada mal el ataque ha ido bastante bastante bien así que contento si me vuelve a salir esta aldea el día de hoy pues haremos exactamente lo mismo aquí la verdad que he dividido los zaps porque no tenía buen valor de zaps para 7 más 1 te puedes apear una cata y una ballesta pero es que son defensas demasiado expuestas y lo que tienes que hacer con los globos es que no pasen por el medio de la aldea donde están todas las trampas por lo cual pues ahí lo tenemos señoras y señores 4 de 4 vamos bien vamos por buen camino a por el quinto vale estoy ready estoy con toda la motivación de momento 4 de 4 solo son 4 ataques más vale yo he hecho este vídeo digo voy a intentar hacer 320 pero hacer 320 es muy complicado porque si se te lía un solo ataque de 8 pues ya no haces 320 por lo cual a ver pase lo que pase yo voy a subir este vídeo de igual manera ahora tenéis todo el hype de saber si he remontado o no a ver seguramente en la miniatura o en el título ya os habré quitado un poquito el hype pero bueno continúad viendo el vídeo que creo que está bastante divertido vamos a pasar al quinto ataque perdón quinto ataque estamos ready si concentrados por lo cual vamos a darle nos sale 0 uff esta aldea esta aldea a veces se puede llegar a complicar y tiene esas infierno en único vale vale creo que voy sé lo que voy a hacer sí encima tiene las infierno en único esto me fastidia mucho a la hora de hacer el sui pero me ayuda mucho a la hora de hacer el alun como no tenemos a alguien viéndonos un ojito nada raro y vamos a ver tenemos que zapear rápido para que las chozas no curen el águila vale perfecto vamos a meter el rey bárbaro del compartimento sí vamos a meter el rey bárbaro del compartimento de la único voy a gastar un gigante de tanqueo por si acaso la luchadora tal rompe muro metemos doble caza uy se me puede desviar tengo que limpiar ahí tengo que limpiar ahí rompe muro aquí y vamos a meter el ice golem tengo que prender la variedad del rey ya de una vamos a meter el ice golem por aquí con la reina alquera bueno no sé si me elimino lo único creo que sí que me elimino debido a debido al guante al fénix perdón o igual no igual no cae si no cae lo único tampoco es tan malo lo que me preocupa más es que no caiga esta ballesta plana la verdad no voy a mentir no voy a mentir el swing no es del todo bueno la verdad no voy a mentir no es un valor de swing espectacular pero me he eliminado las dos reinas alqueras rivales vale no voy a soltar nada más creo voy a soltar a los luchadores de aquí y meter el alun desde aquí sí me voy a dejar todo lo duro en la parte del final esto puede incluso llegar a ser fail fijaros lo que os digo voy a soltar esto por aquí y esto por aquí protegemos a los luchadores con la habilidad del warden muy importante y el sabueso también vale perfecto esto por aquí esto por aquí y ahora tenemos que meter rabia más la congelación que sea buena por favor uff tornado otra vez me estoy comiendo todos los tornados esto significa que voy a tener que gastar otro hierro más aquí y el dirigible se ha abierto fuera uff aquí sí que se me puede liar aquí sí que se me puede liar tiene que caer el ayuntamiento y se va a activar la invie uff cayó el ayuntamiento menos mal vale ha caído el ayuntamiento chavales se puede se puede se puede tenemos la luchadora tengo una cazadora para el rey rival la voy a gastar ya voy a gastar esto por aquí no sé dónde gastar la velocidad no sé dónde gastar la velocidad pues la tengo que gastar ahí esto va a ser el primer fail esto va a ser el primer fail chavales 100% confirmado ay dios cómo se me ha complicado el ataque aparte cuando me miran me pone nervioso tío vale voy a dar la habilidad de la luchadora vamos a limpiar por aquí igual las personas que miran tío si no eres la persona que defiende por qué miras tanto los ataques tío preocúpate de tus ataques y deja el resto atacar tranquilo sería lo más lógico bueno chavales pues no vamos a intentar o sea no vamos a poder remontar esto no vamos a poder remontar esto chavales no vamos a poder remontar esto queda mucha aldea estás infierno en único me hacen dudar dónde hacer el suyo y al final se me complica el ataque el porcentaje no va a ser malo la verdad el porcentaje no va a ser malo pero el ataque no va a ser pleno y si no es pleno pues ya hemos restado ¿veis lo que os digo? o sea el hecho de fallar un simple ataque solo un ataque ya te puede frustrar de cara a restar o sea es increíble voy a soltar el esbirra aquí a ver si sumo algo de porcentaje más no creo y me ha disparado ay bueno pues primer fail en el quinto ataque y esto significa que ya vamos a restar copas ¿vale? porque el ataque que me quedan el día que te hacen 287 va a ser 320 por lo cual primer fail vamos a continuar vale chavales vamos a intentar tener mentalidad positiva ¿vale? hemos fallado un ataque porque si nos hacen 320 por lo menos bueno solo restamos 11 copas que son muchas porque para que os hagáis a la idea ayer sumé solo 5 no conseguimos hacer 320 y vamos a pasar al sexto de los ataques estas aldeas con doble invi la verdad que se me se me complican bastante bueno nos acaba de salir Aquiles jugador de early attacks tenemos una aldea una aldea una aldea una aldea anti 2 por lo cual vamos a gastar dirigible en este caso el valor de zaps no sé si eliminarme catapulta y soplador o eliminarme la multi el cañón múltiple y hacer el sui lo tengo claro tiene que ir al águila porque el castillo del clan está alejado pero no sé dónde gastar los zaps me la voy a jugar a gastarlos venga los voy a gastar aquí no me convence del todo pero bueno dicho que gastamos los zaps ahí vamos a hacer algo de funnel con un baby dragon por ejemplo y vamos a intentar meter los héroes desde aquí hacia el centro de la aldea la luchadora arriba y la luna la otra multi vale ese va a ser el planteamiento doble barbarito por aquí maguito y ahora si metemos esto metemos esto el rompemuro no lo podemos fallar porque tenemos que gastar el segundo bien esto por aquí se me ha desviado el baby dragon no quería que fuese hacia ahí pero bueno no pasa nada vamos a gastar esto también para tirar el altar esto es clave tengo que no sé si voy a poder abrir con rompe uy ese es birro lo he lanzado mal no sé si voy a poder abrir no sé si voy a poder abrir voy a lanzar esto por aquí esto por aquí esto por aquí y a ver que hace el rey uff el rey se va tengo que esperar a lanzar el rompe ahora tengo que lanzar el rompe a ver si ahora en la choza nice buen rompemuro vale el rey por lo menos se pone a picar muro así que le voy a dar la habilidad para tanquear esa sección el rompemuro me va a dar acceso a la reina arquera al águila de artillería también tiene acceso a esta cata pero no creo que llegue a eliminarla voy a meter luchadora contra luchadora rival voy a gastar la cazadora que me queda y a ver si esa reina arquera me tira la catapulta y me tira la vela de artillería con eso más que conforme más que conforme más que conforme bueno tengo que empezar ya voy a meter el primer sabueso desde aquí esto desde aquí y ahora tenemos que meter los globos un poquito ladeados desde aquí ahí está no nos molesta ningún sopla creo que no así que lanzamos esto esto y esto y la habilidad del warden tiene que ir ya hoy no he protegido el sabueso no me lo puedo creer esto puede ser significativo fíjate lo que te digo a ver si no me como otro tornado a nivel jesucristo estaría bastante gracioso cada vez que lo digo me lo como así que veremos a ver voy a coger el TH porque los globos están cerca vamos a meter esto por aquí cae la catapulta cae el aguantamiento globos fuera del veneno por favor último hielo lo tenemos que gastar aquí y la velocidad lo tenemos que gastar por aquí tengo la luchadora con la habilidad dentro de lo malo tengo la luchadora con la habilidad el castillo del clan para el veneno vale que monolito no va a caer la multi tengo la habilidad de la reina y queda mucha aldea queda demasiado aldea y la reina está picando muro pues me parece que estamos ante otro fail voy a eliminar ese tesla por ahí prendemos la habilidad de la luchadora para que no muera el zorro aquí el poder de los héroes define todo si cae la multi puede ser pleno si no cae la multi es fail y está el tornado ahí uff por favor puede ser pleno puede ser pleno si cae la multi nooo ay dios ha muerto todo ay que frustrante tío no poder hacer un simple fail que frustrante tío nada otro fail chavales ay dios que mal la lune de todas formas mal la lune mal la lune mal la lune mal la lune podría ser o sea el tiempo no me da obviamente pero he gestionado mal esta parte de aquí aparte estaba la kill zone estaba el tornado estaba todo ahí y eso me ha frustrado los planes voy a intentar sumar algo de porcentaje aquí pero estamos de nete chavales esto va a ser incluso bajo porcentaje para la leyenda bajo porcentaje bueno chavales es lo que hay segundo fail ahora si que ya son malas noticias solo que hacer dos plenos e intentar restar el mínimo posible siguiente de los ataques la verdad que no está siendo buen día porque dos fail de de más 29 son malos ataques en estas copas pero bueno es lo que hay chavales vamos a intentar planear lo que nos queda nos sale por aquí Adri esta aldea es bastante complicada tengo que pensar bien el hit a ver hazme un segundo vale creo que lo tengo si lo tengo lo tengo creo que lo tengo vale voy a meter voy a meter el rey contra rey reina contra lucha para eliminar las dos multis y voy a meter la lucha ahora con objetivo de eliminar cata y águila aunque está el castillo del clan no sé si sería nada voy a hacerlo así y el zapo 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 vale me elimino esa sección de ahí y ahora vamos a lanzar rey para oro aquí no he fallado se me ha desviado bueno se me ha desviado creo vale no está mal gastamos el bolero por ahí vamos a gastar barbarito de limpieza por aquí voy a gastar un mago aquí a ver si el rey entra por favor no me trolees vale perfecto entra el rey gigante más reina arquera vamos a gastar el rey dragón de funnel aquí y el siguiente rompe ahí vale hasta aquí todo perfecto y vamos a meter la luchadora de momento no voy a gastar la lucha voy a esperar un poquito para que mi reina tanquee algo vale vamos bien vamos bien hay es golem para tanquear a la reina arquera y ahora vamos a meter la luchadora a la cata bueno con este vídeo no intento fardar de si soy bueno o no soy bueno os puedo decir que no soy buen jugador no soy jugador ni siquiera de competitivo pero quiero que veáis la frustración que es hacer cada día los ataques de liga leyenda y más si te esperas a hacerlos o sea cada día de liga leyenda es así cada maldito día de liga leyenda es así y es muy frustrante muy frustrante porque como digo no puedes fallar tío no puedes fallar quiero que veáis la situación de eso de estar más o menos alto en copas no estoy muy muy alto no soy un jugador top mundial como digo lo vuelvo a repetir una vez más pero sí que considero que más o menos estoy bien de copas que estoy luchando ahí por el top 1000 pero con esto tenéis que quedaros con la idea de la mala situación que está el juego la luchadora tiene la habilidad vamos a gastar la rabia por aquí voy a congelar incluso aquí para congelar el ayuntamiento y la cata cerramos la luna desde esta sección no considero tampoco que ataque mal o sea soy un jugador normal un jugador normal quizás un poquito más alto que la media porque he competido y sé lo que significa competir pero pero sin más o sea tampoco es que sea una eminencia ni nada pero quedaros con la copla de lo que pasa de cómo está la situación del juego que es lo peor de todo vale esos globos están encima por lo cual voy a gastar el zap aquí para resetear el anti intentar debilitar esa sección me quedan dos barreritos ¿puedo tanquear la torre de magos? no, no puedo by the way esto va a ser pleno aunque no haya sido muy buen Lalo porque estaba centrado en explicar también nada simplemente este vídeo es para que veáis pues lo que es el día a día de estar alto en copas y lo frustrante que es yo la verdad que yo me dedico a streamear no soy jugador competitivo Liga Leyenda pues mira me da un poco más o menos igual me da igual terminar top 3000 que top 500 o sea me da absolutamente igual no puse ninguna temporada en plan focus 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 al 100% para intentar quedar lo más alto de mi vida de hecho a veces no cambio ni base en toda la temporada o cambio dos o tres veces como mucho pero como digo quedaros con la frustración de lo que significa estar en Liga Leyenda y no tener chance a fallar o sea la presión que genera esto y al igual que la presión que genera esto en Liga Leyenda la presión que genera esto en el competitivo el competitivo está en su peor momento de la historia y los chavales tienen que hacer encima de pleno pleno rápido y eso pues es muy 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 frustrante bueno de momento bueno de momento siete ataques vamos a por último y a ver si llegamos a 298 que sinceramente no es buen día menos de 300 no es buen día para mí o por lo menos no es buen día en estas copas y bueno gente último de los ataques por bien que pinte mínimo si hago pleno y me hacen pleno pues serían menos 22 copas me voy a poner más 18 a falta de una defensa pero nadie me va a hacer menos de 18 y como digo si me han hecho 287 pues seguramente me hagan 328 último ataque estamos preparados con el zaplalo también decir una cosa yo todavía no he utilizado druidas o sea jamás he utilizado druidas ni en Liga Leyenda ni en Random ni en CWL soy jugador de la LUN fiel a la LUN y nada animaros a todo el mundo a intentar probar este tipo de ejércitos aunque claro el porcentaje de fail va a ser siempre mayor que con druidas pero si jugáis por aprender y por intentar ser mejores jugadores creo que os va a venir bastante bastante bien bueno amigos second opportunity segunda oportunidad es que en este caso no tiene la luchadora ahí la tiene ahí y eso me viene bastante mejor voy a intentarla atacar focus saco castillo del clan porque antes me ha mareado un poco la lucha no la había pensado creo que voy a sacar castillo del clan seguramente tengáis golems uy tiene un montón de duendes la madre que me ha peinado vale tiene ahí está vale voy a traer el castillo del clan no lo puedo traer a ningún lado así que voy a meter ya los taps que si no pierdo mucho tiempo voy a hacer prácticamente lo mismo que antes aunque la aldea esté rotada bueno con zablalo tampoco a ver pocas veces hago fail time esperemos no necesitar ahora el tema del tiempo voy a ver si el gigante ahora sí que me tanquea siguiente rompe a la reina dos valoritos por aquí ahora creo que lo estoy ejecutando mejor vamos a meter dos cazas ahí vamos a aprender la habilidad del rey para quitarnos eso el veneno con el guantelete me quito toda esa parte de ahí así que el veneno va a ir para el ex golem y esta vez sí que va a quedar la única esta vez sí que está bien hecho el ataque o sea bien hecho el suiz esta vez fijaros la diferencia la aldea también está un poquito editada a ver si nos tengamos esa torre de magos ya por los jajas ahí está perfecto eliminamos ya castillo del clan y eso deja vía libre a mi luchadora el ataque va a ser exactamente igual voy a meter la luna desde arriba con dirigibles pero está ahí está el tornado ya lo sé seguramente está el tornado pero it is what it is vale amigos empezamos ya y así salvamos a la reina primer sabueso es aquí globitos es aquí quiero guardar globos para la sección final quiero guardar globos para la sección final así que no me puedo volver loco lanzando en la luna metemos el sabueso las dos cazadoras ahora sí no voy a proteger a la luchadora pero da un poco igual esta vez vale esperamos un poquito metemos esto por aquí la luchadora está en el centro de la aldea congelamos aquí el tornado vuelve a estar en esa situación pero tenemos la lucha en el centro voy a guardar el hielo lo máximo posible ahora ahí está y cerramos en la luna ahora cae el TH ahora cae el TH chavales ahora cae el TH y cae mucho mejor tengo la luchadora con la habilidad se va a activar la indie perdemos esto no me falta un hielo que ah he gastado dos hielos en el TH eso me frustra bastante el plan vale la velocidad tiene que ir ahí tengo que tumbar la cata y la multi si o si como sea y esto con la habilidad de la reina podría llegar a dar para pleno bueno esta vez creo que sí chavales esta vez puede que sí la reina está ahí dándole al mudo vale no pasa nada lo importante es quitar lo máximo de la aldea posible para la reina arquera y terminar el ataque si puede ser con pleno a ver me cae la única si va a caer la única no esto es pleno chavales esto es pleno tengo la habilidad de la reina bueno happens a veces sale bien a veces sale mal es lo que hay esta vez ha salido pleno así que contento por ello vamos a dar la habilidad de la reina porque ya no hay daño y el maguito aquí fuera del alcance del rey para poder limpiar ese almacén de oscuro bueno amigos hoy un vídeo un poquito distinto intentando remontar un menos 320 en liga leyenda he dicho voy a grabar y sea lo que sea lo voy a subir ha salido mal día hemos hecho 6 plenos y 8 ataques y 2 fails pero fails de porcentaje bajo por lo cual pues así nos quedamos así nos quedamos 298 copas en ofensiva 280 en defensa a falta de una defensa y nada es lo que hay es lo que hay pero bueno supongo que habréis visto y que habréis notado la frustración que es pues eso empezar a atacar el liga leyenda y saber que tienes que hacer 8 de 8 plenos también el nerviosismo te puede afectar un poco la presión y poder llegar a fallar pero bueno es lo que hay hemos hecho 2 fails es lo que hay amigos es lo que hay nada dejadme en los comentarios vuestra sensación al ver este vídeo y por favor si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like y suscribiros si no lo estáis nos vemos pronto con un nuevo contenido de liga leyenda seguiremos intentando traer contenido de este tipo y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy os mando un fuerte abrazote me despido hasta la próxima chao chao adiós